Hola que tal mi gente, seguimos aquí con las reacciones de La Voz Perú que están súper chulas señores Recuerda regalarme un like, recuerda que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright Recuerda también que voy a dejar un botoncito aquí debajo que puso YouTube de gracias Donde puedes aportar al canal con lo que desees Recuerda también seguirme en mi cuenta de Instagram que te la voy a estar dejando por aquí Donde por ahí voy a subir varios videitos y también voy a hablar de varias cosas Con respecto a esto de La Voz Perú y de la música, así que ve a seguirme por ahí Así que ya tu chave, este chico se llama Edu Leca, creo que se pronuncia así Y ven a interpretar la canción llamada Nunca Voy a Olvidar Esta canción es de Cristian Castro señores y hay que tener una voz muy melódica Y una interpretación muy bonita para poder cantar esta canción Vamos allá, vamos a ver cómo la hace este chico Ok En una Wow, de una vez Ok, ya van dos jurados Vamos, vamos, vamos Wow, wow, wow Qué chulo se escucha el brother Me sorprendió ahí como subió De verdad que tiene una voz muy, pero muy chula y una potencia altísima Bien Bien Ok Wow, mano, pero qué Óyeme, pero de verdad que este brother sube, pero para allá se va Y me gustó ese, ese, ese pequeño ronquido en la voz Creo que se escuchaba súper bonito eso, eh De verdad que muy bien el brother Bien, a su manera Muy bien Muy bien, muy bien señores Creo que estoy chocando aquí Muy duro Ok Tengo que parar aquí para que no me dé copyright Tengo que hablar un poquito Eh, wow señores Algunas veces Uno ve una persona Y tú Dices, wow Y esa persona Podrá cantar esta canción Y de verdad que cuando yo lo vi Yo dije, no va No va a poder cantar esta canción en este brother Porque esta canción es muy alta Lleva mucho sentimiento Imagínense Christian Castro, señores Pero el bro Canta espectacular Me ha dejado así Me ha dejado con la boca abierta, señores De verdad que sí Muy bien Vamos bien en la voz, eh Mucho concursante duro El señor Eduleca Ok Se pronuncia Eduleca Oye, ese nombre parece como que árabe Algo así, ¿no? Eduleca Sobre todas las cosas Muy bonito Muy bonito De verdad que sí Bien bro Dímelo todo de ti Ese, ese Mira, me bloquearon Pero, pero esa es la onda Papá Esa es la onda Esa es la onda Me han bloqueado Pero qué lindo que se voltearon todos por ti Te es muy buena voz ¿Cómo te llamas? Muy bien Me llamo Eduleca Edu, ¿y dónde eres? Cuéntame Soy de Trujillo ¡Trujillo! Trujillo, señores Saludos para la gente de Trujillo No todos los días Tenemos cantantes Que manejan Los intervalos Y la manera que tú cantas Ese final fue muy bonito Justamente lo aprendí Sextas Lo aprendí No cualquiera En un concierto De Sin Bandera Sí Bálvaro Lo aprendí En un concierto De Sin Bandera En realidad Ya decía yo No, gracias maestro Aparte mira Del club Somos del club Sí Escúchame Edu Qué lindo ¿Y hace cuánto que cantaste En Trujillo y todo? Canté desde los 5 años ¿Te nota? Comencé Cantando en mariachis Belleza Y bueno Soy cumbiambero En grupos de cumbia Es más O sea El brother Es profesional Es un cantante Profesional Un cantante Muy duro Espectacular Señores Una voz grandiosa tiene Yo conozco a mi hermano Cristian Pues mira Cristian volteó Al segundo Al segundo De la canción Porque lo conoce ¿Sabes por qué? Lo conoce Porque he tenido La oportunidad De tenerlo En el grupo 5 Qué bonito Es que Cristian Lo conozca Y le dé la oportunidad De que esté en la voz Es un gesto muy bonito Muy chulo Y creo que el brother Se lo merece Porque tiene una voz Espectacular Y empezó Me quedé como Guau Qué cool Y por eso me bloqueaste ¿Verdad cabrón? Yo no tengo A mí no me viene A mí todavía me quedan bloqueos Yo estoy lista Para recibir a este Conradilloso aquí Te perdono Te perdono Oye Óyeme Qué chulo Está eso Y le confieso Que primera vez Miren Yo tengo mucho Mirando la voz Primera vez Que yo veo Que tú puedes bloquear A uno de los jurados Entre ellos mismos Para que tú no te robes El cantante Por decirlo de una manera ¿No? Eso está muy chulo Señores A mí me ha fascinado Eso si son antes Se ve que eres un profesional Y que tú Puedes dominar Tu voz Esa Él puede Él puede Jugar con la voz De él Como le da la gana Creo que este chico Va a ser uno De los concursantes Que va a estar Ahí Y va a tener que venir Uno a tratar De quitarle ese puesto Porque este brother Es profesional Cantando Es un duro Señores De verdad que sí La manera que has tenido De cantar Me ha fascinado En realidad Muy bien Bueno señores Vamos a ver ahora A quién escoge Yo voy que se va Por Daniela Darkour Creo que sí O cuando viene a ver Por su mismo amigo Cristian Vamos a ver Vamos a ver A ver si A ver si me sorprendo Me voy con Cristian J.P Bien señores Cristian fue el primero Que volteó Cristian fue el primero Que creyó en él Cristian fue Que volteó Señores Y definitivamente La cosa se puso picante Porque hay varios cantantes Duros Al lado de Cristian Y varios cantantes Duros Al lado De Noel Echarri Así que La cosa se está poniendo Picante Señores Hasta aquí el video Recuerden por favor Regalarme un like Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Te voy a dejar también Mi Instagram Por aquí señores Y esto es Cheneco Show Cheneco Show